Muy buenas gente, y otra vez tenemos otro teaser de Jolly3 Underground, publicado en el Twitter de Ivan G. Y esta vez, vemos un escenario que ahora si parece una cárcel. También me recordó cuando salgo al recreo en la secundaria, por esas cadenas y las puertas. Puesto a que las escuelas son cárceles de máxima seguridad. Ya no sé si la actualización será una cárcel o una escuela. Pero por el tono más oscuro, se parece más a la cárcel muy peligrosa, porque vamos, yo no creo que ese corredor aguante mucho peso. Además de que se ve un vacío como si un precipicio fuera. Así que si esa chuchería se rompe, nos caemos a la fregada, y la hostia será tan fuerte que cuando caigas, seguro que quedas como una tortilla, ahí todo aplastado por la caída. A este corredor le llamaremos el puente de los suicidios. El lugar ideal por si quieres quitarte la vida. Así que si pasarán todos los animatrónicos juntos, menuda hostia que se darían, pero como son inmortales, pues no importa. Y ahora si dejándonos de cotorreo. El mini puente de los suicidios, si que se ve muy bien detallado. Es una obra de arte. Este escenario es mejor que los de GTA V. Es sublime. Vaya que Iván se la está rifando con el modelado. Logra que se vean muy realistas y detallados. Si Iván le sigue echando ganas, creo que hasta incluso los gráficos podrían superar a los del Final Nights 4. Iván si que tiene mucho potencial. Tal vez algún día llegue a trabajar en las grandes empresas de videojuegos. Tal vez eso nunca pase, pero se vale soñar. Y dime, ¿qué opinas sobre este nuevo teaser? ¿Crees que la actualización será una escuela, perdón quise decir, cárcel? Y por último, quiero mandarle un saludo a Nauri204 y más, por encontrar a la baby en el video. Y desde ahora, solo le enviaré saludo a las personas que encuentren el personaje que pondré en cada video, pero más escondido. Ya que mucha gente quiere saludo, así que para que no estén dice y dice que quieren saludo, ahora tendrán que encontrar al personaje que aparezca en cada video, desde el minuto en que salió. Pero, solo le mandaré saludo al primero que lo comente. Si el primero que comenta en qué minuto apareció, le mandaré su saludo, pero solo al primero. Así que si quieren un saludo, pues tendrán que ganárselo de esa manera. Y bueno, sin más que decir se despide Airons, y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!